Vamos a empezar. John, decías el otro día que no ibas a disputar este campeonato, que no te tocaba a ti, nos has engañado. Bueno, hay que ser un poco zorro, ¿no? Bueno, han salido bien las cosas y bueno, el otro día ganó el verde, yo segundo, yo ganaba el segundo y nos hemos terminado. Bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poquito ese final del campeonato. Había atacado primero tu compañero Orbiti, luego ha sido tú. ¿Cómo se ha desarrollado? Sí, pues a falta de 50 y media aprobó de Manol y se ha ido en solitario, pero bueno, por detrás se ha puesto el equipo de Euskadi y justo cuando le han pillado pues he decidido atacar y me he ido en solitario, he tenido unos segundos pero al final a falta de 5 o 6 kilómetros he venido a verde por detrás y la verdad es que me ha dado un poco de alas, ¿no? Yo creo que Alejandro con ese ataque estabas pensando casi más en septiembre que en este campeonato. ¿Has atacado en el sitio donde se dice que se puede decidir el Mundial? Pues sí, creo que ese es el signo, porque la vuelta anterior he arrancado más abajo para ver qué tal y he visto que realmente donde hay que arrancar es más cerca, 50 kilómetros de coronar. Ha sido así, he visto que ya John lo teníamos muy cerca y bueno, pues he decidido arrancar ahí y eso, y cogerlo y poniendo a todos los relevos y ya. El tercero en Discordia ha sido Carlos, ha trabajado muchísimo la Fundación Euskadi para intentar romper ese monopolio de Movistar, pero ha sido imposible. Un bronce que es muy bueno pero te sabe a poco, ¿verdad? Sí, sabíamos que iba a ser difícil, Movistar era el equipo abatí, eran 17 corredores y si no era uno era otro, nos lo iban a poner muy difícil, pero bueno, el equipo estaba mostrado combativo y al final pues nos llevamos este pequeño premio como reconcleto. Pues el recorrido del Mundial, habladnos, ¿qué os ha parecido John? Bueno, al final se hace el siguiente, quizá las primeras vueltas pues vas bien, pero bueno, de manera que se van pasando las vueltas, pues la zona del pueblo pues es muy rápida, hay mucho calleceo, se estira mucho el pelotón y el circuito en sí tampoco te da vía a recuperar, a poner bien, a poner bien y al final eso pasa. ¿Y en septiembre tres vueltas más, 50 kilómetros más, 54 kilómetros más? Pues más a mi favor no, yo creo que al final pues se romperá mucho la carrera y se va a llegar a la fútbol, es más a mi final. Alejandro, tú, desde el recorrido que nos dices, bueno, desde el otro día habías hecho parte con la contrarreloj, ahora que ya lo has hecho y con 200 en el pelotón, ¿qué nos cuentas de hoy? Como ha dicho John, es un recorrido prácticamente que no puedes bajar del puesto 30 para atrás, porque el único momento que en medio te puedes, o sea, te hace el grupo más bola, en las primeras vueltas es en la primera subida, más ancha. Todo lo demás es en gira de uno, muy rápido, peligroso, entonces va a ser muy exigente. En final los cuatro y medio están ahí, han sido uno con cuatro y medio muy altos y hemos visto que realmente mundiales, donde se hace la dureza es que a partir del final de 200. Y ya con 200 se ha hecho muy duro, con la última subida, es que no sea realmente duro, si no llueva, ya no duró. Impresionante, turístico.